Santo y bendecido día para todos los que hoy estarán acompañándonos en esta transmisión o viendo este vídeo en diferido después de su estreno. Desde hace un par de semanas hemos venido compartiendo algunos aspectos del tema de las indulgencias para adicionarlos al grupo de vídeos relacionados con el purgatorio. Hoy queremos continuar con esta misma tónica y así aprender juntos de estos maravillosos tesoros para la salvación de nuestra alma. Bendiciones para todos. Qué alegría saber que nos acompañan en otro vídeo más de aprendizaje sobre estos temas del purgatorio. Hoy nos enfocaremos en otra de las acciones premiadas con indulgencia plenaria. Recordemos que cuando obtenemos una indulgencia plenaria para nosotros mismos el resultado de este premio es el perdón completo y total de toda la pena temporal causada por nuestros pecados ya confesados y así borrar hasta el último minuto que hubiésemos tenido que pasar en el purgatorio a causa de estas penas. También podemos ganar indulgencias plenarias por un alma del purgatorio y esa alma será liberada de aquel lugar ese mismo día y ese mismo día podrá gozar de la visión beatífica del cielo. Les dejaremos el enlace a nuestro primer vídeo sobre las indulgencias en donde explicamos qué son, cómo hacerlas, los tipos de indulgencia y muchos otros detallitos. Les pondremos ese enlace del vídeo en la descripción de este vídeo. La indulgencia de la que les queremos hablar hoy es una muy sencilla de obtener y es una que quizás pocos de nosotros hacemos con regularidad pero que deberíamos hacer al menos una vez por semana. Se trata de la visita y adoración al santísimo sacramento del altar, a Jesús Eucaristía. Hoy precisamente escuchábamos una homilía del padre James Blount en donde él cuenta de dos ocasiones en las que fue testigo de milagros eucarísticos. Y nos emocionamos al sentir ese amor con el que el padre predica la presencia real de Jesús en la Eucaristía y cómo él mismo lo ha visto de forma tan palpable y fuerte. Y he preciado sobre la presencia real del Señor, desde mi corazón, porque sé que Él está ahí y he visto tantos miracles. One, even when I was a teenager, I saw a Eucaristic miracle. As a teenager, I was a monk and I saw a teenager, a teenage miracle happen. So now it's happening to me again as a priest in Laredo. So as I'm preaching, there's like, oh my gosh, it was like the Holy Spirit was in the church. I don't know how many were there. The church was like overflowing with people. But here's the thing. When I went back to the altar after the homily to consecrate the bread and wine as Father T and I will do shortly. But when I consecrated the large host, you know, and lifted it up, when I went to put the host down on the little plate called the patent, where all the small hosts were, the top small host was bleeding. I put the host down, whoa. Because I've said a lot of mass, but I don't always see the host bleeding. Si en realidad creyéramos con todo nuestro ser que Jesús mismo está presente en el Santísimo Sacramento de Eucaristía, nunca lo dejaríamos solo. No quisiéramos ni salir de una de estas capillas de adoración perpetua que existen en varias partes en nuestras ciudades y pueblos. Si eso es verdad. Pues bien, estar en presencia de Jesús Eucaristía por al menos media hora es una de las acciones premiadas con indulgencia plenaria. Si nos ponemos a pensarlo, esta indulgencia podría ser ganada incluso una vez por día. En algunas partes obviamente no es fácil, pues algunos de nosotros nos puede quedar muy lejos una capilla de adoración perpetua. Pero con un poquito de interés y diligencia podemos averiguar si en una parroquia cercana el sacerdote ha dedicado algún día de la semana para hacer exposición del Altísimo. Generalmente estos sacerdotes buenos, amantes, defensores de la Eucaristía tienen por lo menos una hora a la semana dedicada para la exposición y adoración del Santísimo. En ocasiones ellos terminan esta hora santa con la benedicción, que es la bendición de la congregación con el mismo, con el mismísimo sacramento del altar. Entonces cuando encuentres esta hora santa cerca de tu casa en alguna parroquia, no dudes en atender para ir a ver a tu Jesús y a estar con él al menos por media hora. Recordemos que las indulgencias plenarias tienen más de un requisito. El requisito particular de cada indulgencia, por decirlo así, es la acción premiada, en este caso la adoración al Santísimo por al menos media hora. Pero es importante recalcar que existen otras condiciones o requisitos que deben acompañar esta acción premiada y estas son. Número 1. Estar en estado de gracia. Número 2. Confesión, que puede ser 15 días antes o 15 días después de realizar la acción premiada. Número 3. Comunión sacramental, el mismo día que realices la acción premiada. Número 4. Hacer oración por las santas intenciones del romano pontífice, también el mismo día que realices la acción premiada. Y número 5. Realizar la acción premiada con devoción y ofreciéndola para ganar la indulgencia. Pues bien, ya sabes, la visita al Santísimo te ayudará a sacar un alma del purgatorio si cumples estas condiciones, estas cinco condiciones prescritas. O te ayudará a ti mismo si ofreces la indulgencia plenaria para eliminar todo el tiempo que deberías pasar hasta ese día en el purgatorio a causa de la pena de la que eres merecedor por motivo de las consecuencias de tus pecados ya perdonados o de las consecuencias que han acarreado estos pecados a ti o a los seres que te rodean. Exacto. Una más para agregar a la lista de acciones premiadas. Qué regalos tan maravillosos que nos da nuestra iglesia para evitar el purgatorio y así poder acortar nuestra espera para la entrada al cielo en el momento que Dios nos llame de este mundo. O para que las penas de un alma del purgatorio termine de inmediato y reciban el premio de la eternidad en presencia del Padre Eterno. Mil gracias por acompañarnos hasta el final de esta corta enseñanza sobre otra más de las muchas indulgencias plenarias que están a nuestra disposición para la salvación del alma. Bendiciones para todos y esperamos nos acompañen en un próximo video. Sí, mil bendiciones para todos. Continuaremos poco a poco compartiendo más videos sobre las indulgencias plenarias. Y también a petición de algunos de ustedes, miembros fieles de este canal y de la milicia del Inmaculado Corazón de María, pronto trataremos con más detalle el tema de las indulgencias parciales. La Virgen los guarde y los proteja bajo su manto. Hasta pronto.